En mi cuenta de Instagram ustedes votaron para que les compartiera esta receta y hoy les diré qué sencillo es preparar este platillo y te cuento cómo prepararlo en Instant Pot y estufa. Necesitas dos tazas y media de granos de frijol, no tienen que ser al ras. Hay que quitar los granitos de frijol maltratados, piedritas o basura. Lo agregas a un recipiente donde lo vamos a lavar. Enjuágalo hasta que salga el agua limpia y apartas. Puedes usar el tipo de frijol que prefieras. Bueno, ahorita lo que estamos haciendo es esperar a que hierva el agua. Aquí ya tengo conectada mi Instant Pot y allá en la estufa está la otra ollita. Entonces ahorita nada más es pura agua lo que puse a hervir para después agregar la carne. La carne que yo voy a estar utilizando es esta. Esta nosotros la conocemos como chambarete o chamberete por acá, pero creo a lo que estuve investigando en internet que la puedes encontrar con el nombre de oso buco, choclo o rodaja. Es lo que yo encontré en internet. Lo que tienes que encontrar es una carne de res que tenga hueso y que al cocerse sea muy muy blandita. Esta carne es grasosita, que también es lo que estamos buscando, que sea una carne que le dé esa grasita al sabor y obviamente pues el hueso ya todos sabemos que el hueso es lo que le da también mucho sabor al caldo, que por cierto se me olvidó sacarlo, lo tengo en el refri y vamos a estar ocupando también hueso blanco. Cuando esté hirviendo agregas el hueso y la carne. Más o menos en unos 5 minutos notarás que se ha formado espuma. Tienes que retirarla hasta que notes que ya no suelta más espuma y agregas cebolla blanca, un chile serrano, a este le hice un corte a lo largo para darle más sabor. Esto es opcional. Ajo, pimienta negra, sal, por último el frijol y mezclas. Todos los ingredientes y cantidades te los dejaré en la descripción. Y sellas la olla. La pondré en modo presión por 40 minutos. En una olla de presión convencional es el mismo procedimiento y tiempo. Ahorita aquí ya hirvió el agua. Vamos a agregar el hueso. No le estoy poniendo sal, no le estoy poniendo absolutamente nada. Ahorita les voy a decir por qué. Y vamos a agregar la carne. Vamos a continuar en llama alta y vamos a esperar a que la carne empiece a soltar espuma. Ahorita les explico por qué. Para la estufa es casi el mismo procedimiento. Cuando hayas soltado la espuma la retiras. Estas espumas son impurezas de la carne y del hueso. Por eso es importante quitarlas. Y también al retirarla tenemos un caldo visualmente más limpio. Agrega el resto de los ingredientes así como lo hicimos en la Instant Pot incluyendo el frijol. Y esperas a que el frijol comience a flotar y que se vea así como arrugado. Aquí es donde agregas la sal. Tapas y pones la llama baja. Y esperas de 1 hora 40 a 2 horas o hasta que el frijol esté bien cocido. El tiempo total de cocción en la Instant Pot son 40 minutos. Aquí ya está listo, ya pasaron los 40 minutos. Si lo estás haciendo en la Instant Pot o lo estás haciendo en una olla de presión antes de abrirla nada más asegúrate que las válvulas hayan bajado. Y ahora sí, vamos a abrirla. Ya quedó nuestro delicioso frijolito con hueso. Es cuestión nada más de servirlo. Frijolito bien cocido. La carne se debe de desbaratar. Ahí está. Rico. No sé si se alcanzó a apreciar pero la carne está muy muy suavecita. Se desmorona. Al servir así como están viendo estos cuadritos así como que nada más yo le sirvo en el plato el frijolito. Estos trocitos de carne y listo. Y pues en la estufa normal es exactamente el mismo proceso como te diste cuenta. Nada más que en la estufa van a ser 2 horas. Depende también del tipo de frijol que estés utilizando pero más o menos entre 1 hora 40 o 2 horas va a estar listo. Al servir puedes acompañarlo con cilantro fresco, cebolla morada, un poco de chile serrano y un chorrito de limón. Este es de mis caldos favoritos. Me recuerda a las comidas que prepara mi mamá. Bueno pues tenemos un invitado especial. Un invitado que a fuerzas tiene que estar aquí. No sé. Se portó muy bien en toda la grabación solo ya esta última parte así como que estuvo un poquito inquieto. Así que pues por eso está aquí en Recién Cocinados. Bueno ahora vamos a probarlo. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas bebé? Como pudieron darse cuenta es un platillo muy sencillo pero la verdad está muy rico y está fácil de hacer. Es cuestión nada más de invertirle un poquito de tiempo pero queda delicioso. Y para los que no saben este es mi bebé Lucas. Hasta ahorita tiene ya casi 3 meses. Le falta una semana para cumplir los 3 meses. Y nos dejó grabar pero ahorita ya se puso un poquito incómodo por eso está aquí. Y pues esto ha sido todo con el video de hoy. Espero que les haya gustado. Díganme en los comentarios si les gustó escoger a ustedes, a los cocinados que estuvieron en Instagram, escogieron este platillo. Díganme en los comentarios si les gustó haber hecho esta dinámica para seguir haciendo así los videos. ¿Qué les parece si el siguiente video también lo escogen ustedes? Por eso vayan a Instagram. Ahí yo les voy a estar poniendo las encuestas de qué quieren que se grabe el siguiente video. Y bueno yo me voy. Esto es todo. Nos vemos en el siguiente video. Buen provecho. Adiós. Adiós.